Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? ¿Qué tal la pasaron? La semanita. Divertida la tarea. También nos subimos en su país, nos subimos siempre a mi casa. Ahora no, ¿estuvo tranquila o no qué? Pues sí. Mucho, me contaban ayer que estaban terminando 3D, ¿no? Ah, sí. Sí, es que estamos haciendo, como estamos haciendo el mismo programa en dos clases diferentes, dos materias diferentes. Ajá. Y en cada uno nos dejaron como tareas. Ajá. Pero en una era como videos guía para ayudarnos y lo subían como por partes. Pero conforme pensábamos que ya habíamos acabado, salían más videos. Entonces fui como de, oh, Dios. Órale. Vamos a esperar un poco sus compañeros para nombrar lista. Pero igual, mientras tanto, podemos, a ver. Creo que ya se unió Sofía, Néstor. ¿Qué tal, Néstor? ¿Ya tienes micrófono o qué onda? No creo, ¿ah? Vamos a esperar que faltan 6 minutitos. Ah, qué bárbaro. Lo está conectando. Qué bueno. Eh, entonces, me decían también ayer, el proyecto del videojuego están divididos en tres equipos, ¿correcto? Ya nadie habla. Comenzar. ¿El proyecto de los viejos? Ajá. Ah, sí. Sí, estamos Cristian Néstor, Luigi Tristan y Sofía Danillo. Sí, sí, ve la lista. Hola. Y a ver, hola, ¿qué onda? ¿Me puedes platicar un poquito del tuyo? De hecho, sí, no sé si tienes algo de material que me quieras exponer o algo así, quiero entender un poquito más cómo van en esos proyectos y qué tipo, sí, compárteme pantalla, qué tipo de chamba están haciendo. Ok, ok, a ver. Vale. Déjame ver, dame la otra cuesta. Acá está. ¿Te ve? Sí, ya. Ok, pues, hace cuenta que aquí está nuestro GDD, que de hecho lo estaba editando. Ya tenemos, mira, mejor te lo ilustro primero. Es... 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 Te ve cuenta que nuestro... Nuestro juego es como un... RPG... No, RPG, es un horror. ¿Como un touch? Un escape room horror. ¿Un qué? Escape room horror. ¿Si has jugado a unos jueguitos como... Hechos con RPG Maker Horror Game? ¿Qué? ¿El Piggy Maker? ¿No? No. Bueno, son así jueguitos como en Pixel, donde casi siempre tienes que ir encontrando piezas para poder avanzar. Ah, sí he jugado... Ah, ok. Sí, he jugado a algunos, pero no necesariamente en Pixel. Ah, ok. Ah, pues algo así. Tenemos... Se supone que va a ser como un estilo así súper bonito, súper cute. Vas a pensar que estás en un juego así súper lindo, súper tranquilo, pero da la vuelta en algo así. Sí, está claro. Vas a ir descubriendo así como conforme agarras objetos, consigues objetos, por ejemplo, la llave para la puerta, una caja cerrada y la llave para esa caja, o cosas así, pistas. Ajá. Y va a ir como narrando aquí en el cuadro del diálogo, como comentarios e historia, para que te vayas dando cuenta del trasfondo real, que no es un juego bonito, así decirlo. ¿Un juego qué? Eh, así todo tierno, ¿no? Ah, ya. Y además de que va a haber screamers que eso va a ayudar a que, pues, fuente a la historia. ¿Sí? Órale. ¿Es un gifsito o qué? ¿Manda? ¿Es un gifsito animado? Eh, sí, va a ser como un screamer de que si te acercan los deficientes al espejo, o sea, si interactuas, tienen condiciones, ¿no? Por ejemplo, la condición de este screamer es que si interactuas seis veces así, sigues con el espejo, eh, pum, aparece el screamer, todo se pone en rojo, y aparte sale un ruido, todavía no sé si vemos qué tipo de ruido, si un grito era niño, ¿qué? Ajá. Y se queda el espejo y ya no puedes interactuar con él a partir de aquí. Ajá, está chido. Entonces, este tipo de, de, como easter eggs o cosas así, Ajá. Va a ir como contando más la, la historia, más que los cuatro de diálogo, o sea, también. Ajá. Pero esto te va a ir como explicando que hay un trasfondo oscuro, ¿no? Y que no es todo bonito y que ahora como, como el arte intenta dar a entender, ¿no? Y ahí, este lo está haciendo con... Eh, ¿cómo? ¿Con Dani? Ah, sí, con Sofie y Dani. Ah. Dani diseñó el personaje, Sofie está diseñando todos los fondos y, y, pantallas y cuadros, por ejemplo, de... ¿Cómo el UI? Interacción y todo eso. Ajá. Ajá. Y yo ando haciendo los muebles, así como los espacios de los muebles por separado. Ajá. Y ya. Ah, mira, hay más, más escribas. Están bien cagados. ¿Y, y quién escribe? ¿Qué onda? Ah, pues, en sí las tres decidimos qué onda con todo esto de, de la historia. Fuimos compartiendo ideas. Ajá. Y, pues, ah, el GDD lo diseñé yo, pero ya con las ideas de todas. En los azules son los... estos azules son comentarios que nos dio, este, la maestra. Ajá. Y cosas así. Por ejemplo, esto es... ese lo hice yo, pero Dani hizo otros que están en otro... ligados en otro archivo. ¿Cómo se llama el juego? Macu. ¿Macu? Macu. Es M-A-A-K-U. K-U. Que de hecho, no sé aquí, no sé por qué. Aquí. ¿Qué pasó? Porque se supone que... Ponla hasta arriba, ponla hasta arriba, ponle hasta arriba, Macu. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Animaciones, todo eso también lo están desarrollando ahorita? ¿Cómo? Animaciones y todo eso lo están desarrollando ahorita, Macu? Ah, hace cuenta que estamos trabajando conforme... en conjunto con los developers, y nos piden más bien cómo le entreguemos las cosas, por ejemplo, Dani hizo esto, así, como nos los pidieron a los developers. Ajá. Y dependiendo de lo que ellos nos piden o nos pregunten ya, les vamos comentando o les vamos como subiendo más. Ah, pero entonces ellos están como leads o qué, o como productores? Ellos están programando prácticamente, nosotros les decimos qué onda, pero por ejemplo, si nos dicen, no, pues este, oye, me hace falta, me pediste esto, pero me hace falta este sprite, ya, se lo entregamos, ¿no? Pero, pero nosotros somos las que, las que condicionamos cómo va a ir todo. Ah, ok, o sea, ustedes deciden, o sea, ustedes les cuentan los requerimientos, por así decirlo. Sí, sí, de hecho, nosotros, se hace cuenta que esta es la guía para ellos. Ah, interesante. Pero nosotros le hicimos todo. Ah, muy bien. Eso está padre. Y ya tienen directo aquí, como, pueden ver todo esto y editar todo esto también. ¿Qué es Proyecto Mamalón? Así es, ese es nuestro nombre. Ah, ¿sí le pusieron Proyecto Mamalón o qué? Ajá, sí, se quedó por mames, de hecho, un compañero lo dejó y ya lo dejamos. Es el nombre prototipo, digamos. Así es. Ah, ok, y entonces, ahí ya tienen completo que todo, o sea, bueno, no sé, se tendría que ver su, su Game Design Document, pero estoy tratando de entender un poquito, pues, cómo podemos empatarlo, ¿no? Porque, o sea, con los mismos ejercicios que yo les podría poner en mi clase, ¿no? Como, por ejemplo, lo que les contaba antes de irnos de vacaciones, ¿no? Como fondos, este, o sea, como realmente ahora sí ya ponerles como un, como decirlo, o sea, trabajar un poquito más, ¿no? Pero tampoco quiero como que pase, que es común, ¿no? Que se empiezan a competir las clases y al rato andan bien frustrados porque, ay, no, es que no he hecho esto y esto y esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, no sé, ya tienen, a nivel como diseño, ya tienen todo. Pues, sí, prácticamente, haz de cuenta que iniciamos diseñando dos habitaciones, que eran esta y esta, ya después metimos el barco de los padres, que es la escena final, prácticamente aquí no hay interacción, y acabamos de añadir esta, que en esta va a haber como condicionales para easter eggs o para finales alternativos. Y de las interfaces, las está haciendo... Sofía. Sofía, va. Ahí está Sofía, ya te... ¿No te dejaste las interfaces? Tú no estás por ahí, Sofía, que puedas también. Si quieres, te dejo a ti compartir pantalla y tú explicas tu parte. No, 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 no. Ok, pues, yo hice la pantalla de inicio. Aquí está. Está con todas las opciones de Start, Low, Option, Credits y Exit. La de Start... Seguido de Start, aparecería como esto. Es la Low Day. O sea, si ya tienes un juego, Es como flotante. O sea, aquí va a aparecer, ¿no? Si no, pues, le das a un cuadrito vacío y ya. Pero es como... O sea, va encima de la otra, ¿o qué? Es como un pop-up. Ajá. Según yo, sí. No hay más. O... ¿No lo has probado? ¿Cómo? O sea, ya ves que está esto, güey. Ajá. Y desde que si le pongo estar, Low, va a aparecer otra pantallita, ¿no? Ah, sí. Lo que preguntan maestros es que se va a aparecer con pop-up, así nada más. O como va a aparecer otra pantalla. Sí, o sea, lleva un fondo o nomás, algo así. Ah, sí, sí. Sí, se supone que va a cambiar, que el fondo se va a quedar tal cual y solamente va a cambiar el tipo de menú. Lo maldito también es que estamos medio condicionadas a lo que digan los programadores que pueden y no pueden hacer. Ajá. Pero sabemos que el profesor les está ayudando, entonces hace gente que nosotros les decimos cómo lo queremos, pero si nos dicen que no se puede, nos dan como propuestas alternativas, pero esa parte todavía no la han programado, entonces no estamos seguros. Ah, ok, ok. Ok. Ahí está. Es cuando estás en el juego y ya te quieres salir, pues le das como escape, ¿no? Lo típico. Y ya es de save game o si quieres cambiar, en ese caso, el sonido como el volumen o simplemente salir. Y el menú del audio está algo así sencillito, nada más. Nada más ahorita tenemos para acá modificar el volumen, todavía no, ni imagen de nada, porque pues también estábamos viendo eso con los programadores. Ok. Y son como los, son los créditos, ¿esa rosita eran los créditos o qué? Ah, sí, pero este lo hizo Daniel, no yo. Ah, bueno. Alan, yo, no tengo, son cuatro developers también, cuatro developers y tres artistas. Ah, no, son solo dos, ah, no, tres, ¿verdad? Sí, ahí nada más aparecen dos, pero acaban de unir uno más al equipo, entonces esa pantalla se tiene que modificar. Sí. Ok, y entonces, ¿qué? O sea, ya lo terminaron prácticamente a nivel arte o qué? Pues es que conforme, por ejemplo, Lilo nos va pidiendo más que le añadamos mecánicas o nos va comentando de ok, ya añadieron esto, pero no sé qué tal si hacen esto o cambian esto porque, no sé, alguna cosa, ¿no? Entonces se van modificando como las mecánicas, las variables y todo eso. Ya. Entonces, normalmente estamos añadiendo y añadiendo constantemente más spreads, por ejemplo, ahorita tengo que añadir creo que unos cuatro spreads más porque precisamente por eso de las variables. Ahí dijo Lilo que, no, 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 con certeza. Ok, entonces Lilo les marca la pauta, o sea, ustedes no, digamos, no es como, ay, vamos a hacer otro recamará o vamos a hacer otro. No, sí, pero por ejemplo, precisamente proponemos algo, por ejemplo, propusimos recientemente de que, ¿cómo se dice? En el clóset, alguien nos pide un clóset que está en el cuarto de la niña, entonces puedes interactuar con él constantemente, ¿no? Tanto por objetos, sacar objetos, conseguir objetos, etcétera, o claves, por ejemplo, necesitamos una clave. Y ahí propusimos una mecánica, que es que la niña se pueda cambiar, tenga dos cambios de ropa, es más como, no sé, un extra el juego. Sí, mano. Ahí es cuando Lilo nos dice, no, pues, entonces, ah, los spreads exactamente igual, entonces, pásenlos, o nómelos así, ya sea como en un veron estos, o sea, nos va guiando. Ajá. De, en lo que nosotros proponemos para ello. Ah, muy bien. Eh, ok, animación, entonces, ¿lo están animando ustedes? Eh, nosotros hacemos como los spreads por separado, y los developers lo están haciendo directamente. Pero, digo, o sea, en teoría ustedes están animando, pues. Eh. Porque ahí vi un, como un ciclo de caminado, ¿no? Ajá, sí, por Friends, sí. Ah, pues, sí están animando ustedes, o sea, ellos implementan, pues. Ah, sí, sí. Ah, ¿y quién los está asesorando con las animaciones? Eh, pues, prácticamente, solamente nos explicó la maestra, cómo lo teníamos que poner, o sea, la imagen, cómo la teníamos que subir, pero. ¿La tienes? O sea, Dani, ¿alguien te orientó en cómo, cómo tenías que mover la manita o no así? No, no, es que está, bueno, lo busqué en Google como character sheet o algo así. Ajá, pero ¿no han visto cómo se ve? ¿Tienes por ahí la animación? Ah, ¿de animación? No, es que me pidieron, así. No, claro, pero, o sea, digo, para, o sea, tú puedes agarrar ese PNG y ponerlo frame by frame. Ah, ya, ya, ya. Se debería de animar, ¿no? ¿Tiene una grabación o que le mandó a Alan? Que se ve como. Sí. Alan siempre mandó una grabación. Sí, este, está ahí. Ay, hermano, ¿te crees que la podrías mandar por Discord? ¿Esa morada está en pijama o qué? Pues la estoy buscando, a ver, a ver, déjame encontrarla. ¿Sí? ¿Está en pijama? Sí. Oigan, digo, esto es muy personal, pero yo sí le pondría, aunque sea unos dos pixeles de nalguitas, ¿no? Todo está en los detalles, ¿no? Me da, me da un poco de ansiedad, así. Porque sí tienes razón. Digo, con vestido, con vestido se ve linda, ¿no? Pero así en pijama, así, es así como, ¡ah! ¡Ah! Hasta ansiedad perdiana. Ajá. Sobre todo el perfil, el primer frame, así como, ¿no? Bueno, no, ella no se ve tan flaquita. El sentado está genial. Ya, ok. Este. Pues, Dani, la cirugía quedaría en ti. ¿Tienen por ahí la animación, entonces? No, estoy bromeando, ¿eh? No más. Pero sí, sobre todo en este que dice más, más pijama. Ay, güey. Fíjate ahí, en el de, ajá, esos, el primero y el último cuadro, sí, eso sí como, ¡ah! Que en el ciclo de caminada no se ve tan así. Pero X, ¿no? O sea, sí. Este, ¿tienen el videíto? No más me interesa ver como eso y, y, y ahorita continúo con, no sé, Néstor o Tim Néstor, Cristian o Tim... Luis Yendo y Tristan. Luis Yendo o Tristan. El Juego Pedorro. ¿Cómo se llama? ¿Juego Pedorro se llama? Simón, el Juego Pedorro de Luis Yendo. Nada más, espérate, ¿tienen la animación? Irma, Dani, Sofía. La estoy buscando entre los grupos. Ajá. Porque la están, normalmente la pasan por WhatsApp, videos cortitos. ¿Y se están comunicando por Discord o por dónde? Eh, normalmente por WhatsApp y por Discord los... Ah, mira, acá ahí encontré una animación. Pues, comparte tu patria. O sea, ¿no tienen un canal... Compañera Irma. ¿No tienen un canal del proyecto? Ahí está. Ah, sí, también tenemos un canal en Discord, pero casi siempre, eh... Solamente andan los envelopers. Yo he entrado cuando streamean en tres ocasiones diferentes. Pero no tienen ahí como en un... O sea, en el canal, dentro del canal, un chat de puro arte, un chat de props, un chat de... Les pregunto por qué hace poco estuve... Pues, en mi otra clase de animación... A ver, otra vez. En mi otra clase... Camino chistoso. ¿No se queda vueltas? ¿No se queda vueltas? ¿No se queda vueltas? Yo no me arruiné a la puerta y giraba la woman sobre su propio eje. ¿Agarra una metralleta? Sí, me pusieron una metralleta. Es un boomerang, un calcetín eso. ¿Un qué? Son pilas. Ah, son materiales. Ya se mejoró un poco la animación, pero creo que solamente lo compartieron como... Por video en una clase. Lo compartieron por Discord, el nuevo... Bueno, la nueva... Ah, entonces déjame compartirlo. En el grupo de... En el grupo que hicimos, el proyecto Mamá. Ah, sí, aquí está. A ver. Excelente. ¿Y si se ve? Pero ese solo es como de... El espejo. Pero también... También aparece la monita como caminando, ¿no? Sí. No. Ah, ya se ve el reflejo. Un hijo y una... Parpadeando. Es puro parpadeando. Ah, ya se ve. Sí, camina. Ah, un poquito. ¿Quién hizo el reflejo? Es que nada más lo hicieron... Lo hicieron como... En programación, pero hace cuenta que es el mismo. Está chido, ¿eh? Son dos monos, ¿no? Y uno atrás y otro... Ah, sí, se ve a ver de espalda. Diles que... Ese es el grupo, profe. Así, de la nada es como que se está volteando de frente, voltea atrás y ahí... Bueno, o sea, si es el... Si es el efecto de miedo, lo entiendo, pero ahí no lo están haciendo, ¿no? O sea, estaría claro que se volteara la mona, ¿no? Cuando ella se voltea. Pero así, pues, ni al caso, nomás duplicaron. Así es. A ver, pon otra vez caminado. Ese lo hiciste tú, Danio, ¿ah? Sí. Me gustó así como caminando. Si no, también les puedo pedir que me manden un video de la mona caminando. Sí, o sea, como un walk cycle. No sé si hay llamases aquí arriba. No sé si te apoyaste un poquito, ubicas... ¿Habías animado antes? Ahí, mira. Ah, no. Aquí están solamente pasando el... Es el idol, ¿no? No, más también había uno en el que sí se veía como... ¿Caminando a este? No. No, es... Ni el discurso, según yo, no pasa nada. Solo en WhatsApp. No, entonces creo que sí lo más abajito. No, Max, qué bonito. Está. Ya cuando lo ves todo, se ve chido. Sí, creo que era ese. Ah, mira, ahí está. Como el bueno brinca. Creo que están enseñando lo de día y noche y lo... ¿Y si brinca, si va a brincar la mona o qué? Ah, sí, cierto, también nos pidieron eso. Tenemos que editar eso de que si no abre las rodillitas o algo. Pues, las bracitos, ¿no? Que tenga poquito... Sí, yo me encargo. ¿Quién dijo eso? ¿Dani? Dani, yo, Dani. ¿Y? Así se cuenta que Dani es la encargada como del personaje. Ah. Cada quien ya es encargada de algo. Ajá. Yo de los presideros morales. Ya. Pues, este... Eh... Ok. Igual... Pues, gracias. A ver, ahorita les doy retro, ¿no? Nomás quiero como ver los proyectos de todos. Entonces, ¿quién? ¿Quién se prende? ¿Quién dijo yo, Macu? Pues, nosotros hemos avanzado más en cuanto a lo de programación, porque... Este... Tenemos que arreglar una cosa de las físicas del mono, de cómo corre y cuánto brinca. Y también estamos añadiendo una mecánica de como un tipo Puzz... Eh, Puzzle. Eh... 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 Timón, está quedando mamalón. De hecho, yo le puedo enseñar los spreads que tengo. A ver, enséñame cosas. Sí, sí, sí. Vengan, vengan. Eh, Tristan. Sell it. Sell it. You have to sell it. You have to sell it, man. ¿En Unity? Sí. Pero... Bueno, yo no tengo el... ¿Cuál fue el último que han subido? ¿No? ¿En GitHub? No, no han subido nada. ¿No han subido nada? No. Pues, enseñanos lo que teníamos. Lo que... ¿Te pasó a ti era el programa? El de... Este... ¿Coco? Se está desconectando a la gente, güey. A mí no. El ejecutable no. Pues, es que fue el último que quedamos, pero ya no entieron nada. ¿Tú no tienes el... ¿Cómo para moverse el mono y todo eso? ¿Para mover el mono? Tengo la versión digital, creo. Se me va a explicar la pantalla. Igual, profe, yo de Mentor le voy a ir enseñando... Lo que tengan. Aquí está algo... Como lo que estábamos usando. Aquí están las animaciones del mono. ¿Sí se ve? Sí. El monito caminando. Esta azul es de un dash, porque tiene como un dash, como que atravesa paredes, por así decirlo. ¿Y va a ir en sombra el mono? Sí. Qué va, entonces... Está bien. Está pesado, güey. Está pesado. Y aquí tengo una de una animación de una esferita que hice de chakra. Ajá. ¿En qué animaste? En Photoshop. Ok. De Olilo. Sí. Luego... Aquí tengo, agarramos poquitos assets, como para irlos implementando. Esta es como una puerta que se va a tener que abrir, y aquí van a aparecer en estas como cuatro runes, que va a ser el orden. Y estas son las runes. Hay unas que están como más oscuras, porque van a estar tipo... va a estar aquí la puerta. A ver, aguanta, 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 eh. Tú sigue, tú sigue, es que estoy tomando... Viaje astral se llamaste, ¿verdad? Sí. ¿Se sigue llamando así? Sí. ¿Por qué no le ponen astral y ya, güey? ¿Qué va astral, Simón? Suena más acá, ¿no? Más comercial. Más comercial. ¿Eh? Es una... 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 Es una hamburguesa... Pero aguantame... ¿Te van a dar una hamburguesa a desayunar? Ya vi. Qué chiqueado. Ya sé. Yo también quedo una. Bueno, seguiré aquí comiendo mi gelatina. No sé por qué, bueno, no puedo abrir este... Este cosa, lo quería hacer en el texto, no lo puedo. A ver, dale, dale, dale. Ah, bueno, y aquí tenemos lo de la tierra, los símbolos y se supuestamente va a ser... Son chakras, ¿no? ¿O qué? Son chakras o qué son. Son símbolos de chakras y la puerta va a tener un orden aleatorio de cuatro y va a ser como un simón dice, ¿no? Se te parece rojo, verde, azul, amarillo y aquí va a estar, bueno, en otro lado, desorganizado y ya tú lo vas a ir teniendo que ir prendiendo conforme el orden de la puerta, como para abrirla. Como un pozo chiquito. Ajá. Este... Tristan, a ver si ahorita puede enseñar el... ¿Cómo se llama? Dije, a ver si... No, Luy, no lo he tuvido. ¿Y tienes el viejito? No. No, el viejito no está. No. No. Es que está actualizado, pero subieron los otros archivos de la programación, güey. Ah, entonces no lo pones. Porque es... Ajá, que da en la computadora de Daniel. Eso del... Bueno, el programa puede seguir funcionando. Que da en la computadora de Daniel. Ya. Nosotros en cuanto a ACES, ya tenemos, pues, la mayoría hechas. Solamente que pues estamos arreglando eso primero, de que funcione bien el movimiento del mono, porque había varios errores en cuanto al que caminaba el personaje y se seguía deslizando en el, como en el mapa, ¿no? Pero pues eran errores de programación. Ajá. O de que ya de plano, era como que ya tenemos disque todo armado y ni siquiera lo habíamos probado, ni sabíamos como, cuánto iba a saltar el mono. Sí, y tienen, tienen como, también su, eh, gd, ¿qué? ¿Gam dice en document? GdD. Sí, este, déjese lo enseño. Tenemos varios porque los voy modificando. Sí, no hay pedo. No, es como que los vaya poniendo, pero es más o menos, los vamos poniendo así, tipo, las caras. Igual, muestra lo que le mandaste a Coco. Esto, es esto, ¿no? Ah, eso es una trayecta de la última pasada que dejamos que íbamos a hacer. Pero el game design está en el, en el drive, por ejemplo. Ah, en el drive. Digo, tienen, tanto ustedes como, ah, bueno, el drive. Bueno, en general, todos tienen definido como el scope, o sea, por ejemplo, Irma, o sea, los de Timmaku, viaje astral. Tienen como el scope, o es decir, como hasta dónde lo van a desarrollar. Más o menos, sí tenemos la idea, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos la idea y luego, y tenemos implementaciones. Ahorita estamos viendo cómo jala el, el otro. Básicamente es el puro sal. A ver, con calma, loco. Unos concept que hicimos al principio. Mira, los toms, están chidos, ¿no? Y estos son como el espuelo de inspiración. El gris, ¿no? Ah, está chingado, güey. Y lo de arte que queríamos como poner, ¿no? O emular la sensación de, de estas pinturas. Este fue un primero. Este fue un primero. Este fue un mapa que la neta, pues, o sea, lo ideamos así, pero pues nunca realmente lo probamos y por eso lo descartamos. Ahorita tenemos otro mapa como de así super pruebas para calar todas las mecánicas. ¿Ya tienen como un level builder o algo así o qué? Sí, de hecho, pues, te lo voy a enviar a Tristan por igual, si quieres, para... Sí, más o menos. De hecho, ya te lo, yo creo que ya te lo envié por Discord, de hecho. ¿A el FCP? ¿Por Discord? ¿Quién? ¿A mí? No, a Tristan, creo. Luego, ¿quién están las mecánicas? Ajá. No, entonces, déjate lo mismo. Ajá. Y es que es como, sigue siendo con el mismo trip como de contemplación. Sí. Sí. Digo, y también como... Este, es de pozo, te vas a estar fijando más como en todo. Ajá. Yo te vi por Discord, nomás que aparece de LinkedIn. Ok. A ver, también. Lo hice en papel. Esas sí son como super básicos. Ya lo hicimos en, en, vaya, en digital, o sea, en la compu. En sí, de que se pueda mover, el mapa lo armamos. Ajá. Y le vamos a modificar varias cosas, ¿no? La imagen esta, el dibujo. Ajá. Es el puro dibujo ese. Ya está implementado, pero, pues, no están los archivos arriba. Ajá. Está armado, pero está armado en, en Unity. Sí, claro. Ajá. Ya. Y ya de momento va jalando todo. Luego le enseñamos, porque las proporciones son, o sea, es mucho más grande. Claro. Pero sí, igual, y pregúntale a Daniel, han de estar conectado, ¿no? Este, si te lo puedes. Pero están en clase, ¿no? No, pero, pues, a ver si Chelsea de Chiripas te lo puedes subir, igual y ahorita que pase, este, Néstor y Cristian, y luego ya le enseñamos nosotros como el movimiento. Ajá, vamos a ver si te lo puede pasar. Y ya con, te lo pasé. Y sí, básicamente es eso lo que tenemos. Apenas nos quedamos en el último de implementar el puzzle y aún no lo hemos visto. O sea, ya está el arte y eso, pero aún no lo hemos visto. Ya, entonces no han animado, no han, este... Si animamos... El corrido. El personaje. Ah, profe, ¿me puedo aguantar un poquito de tiempo? Pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Es que me voy a desconectar rapidísimo al internet. Ah, bueno, sí. Dale. Este, hemos animado, hicimos el personaje en fuera de silueta. Ajá. Y queríamos primero que se veía bien como la silueta, porque quizá después debemos añadir, este, pues, más objetos, ¿no? A la ropa y cosas así. Ajá. Porque fue la primera, es la primera vez que animamos Jörg Riggi. Sí. Con su experiencia animando, entonces. Está chido. Tomamos de, tomamos de referencia otras animaciones. Ajá. Para ver el movimiento, pero en sí, pues, nadie se ha dicho como animar, ¿no? Ok. Ok. Gracias. Ok, más, ¿quieren agregar algo más? Creo que esto se entra más como saber cómo se hace un juego, en general. Ajá. Pero pues ya cosas específicas, pues las vamos a ir viendo conforme. avanza la carrera, ¿no? Porque animación sí vamos a ver, pero pues, más adelante. Igual lo que dices para animación fue tomarnos una foto, bueno, a Tristán, y agarrar así frames, y los conbeleamos, por así decirlo. Sí, mon. Y así, así animamos. Yo iba a ver con una amiga que está de animación, pero pues, estuvo muy ocupada y nunca se... Sí, no, no se apuren, no se apuren, no juzgo ahorita, todavía. Y pues ya básicamente... Ok, y o sea, en sí, ya la idea está haciendo aterrizada, por eso les preguntaba el scope, ¿no? O sea, como, ok, sabemos que necesitamos el personaje, el jefe, o no sé qué era el otro, güey. Ok, o no hay nada como enemigos ni nada, ¿verdad? O como... No, la dificultad es el... van a ser los... 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 Ah, ok. Ok, ya. Es... Están prácticamente plataformas, por eso. Ya. Sí, es más plataformas, y cosas, y eso es. Y contemplación. Ok, este... Y Néstor, Cristian, ¿quieren platicarnos del suyo, por favor? Dios. Dios. Uy, uy. El señor Blano. Qué rollo. Hola. Cristian, ¿ya tienes el micro? No, está escribiendo. El Néstor ya lo escuché, vaya. Ajá, pero... ¿En serio? Sí, nomás que se está escuchando un poquito más. ¿No? Sí. Ahí está. Ah, mira, ahí está. Ya está, ya está escuchando la voz. Ya se escucha el siguiente. ¿Dónde, dónde? Yo no lo escucho. ¿Hola? Yo, aquí estoy. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Bien, gracias. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. A ver. Bueno, lo que nosotros llevamos, lo que ahorita estamos más centrados es lo de, pues, las estadísticas de, como nuestro juego es RPG. Ah, ¿qué? Ajá. Presentamos las estadísticas de cuánto daño va a tener el jugador. Ay, qué ambiciosos. ¿Cuánto daño va a tener el jugador? 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 Ok. Valores. Y pues, en lo de arte ya tenemos todo esto. A ver, dale. Show me. Por ejemplo, este. Show me what you got. Ah, sí, sí, ya lo había visto. Este es el personaje. Ajá, qué bueno. Está chido. Pero todavía no sé si está animado. Todavía no lo sé. Y como nos dijeron que era muy complicado hacerlo de batalla. Ajá. Después también va a tener una de aventura. Cuando, cuando te digan eso, diles. 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 ¿Cómo? Perdón, Néstor. ¿Cómo se llama el juego? Magic Core. Magic Core. Core, Core. Core, sí. Ok. Magic Core. ¿Qué más? Platícame la aventura. La aventura yo no estoy tan metido porque es una historia que Cristian, pues, él quiso implementarla. Pero es sobre, como que hay un cristal que le da vida al mundo. Ajá. Y hay enemigos que quieren obtenerlo. Y pues, es un bonito personaje que va a intentar ir a por los enemigos. Ajá. Y que no hace nada al mundo. Sí, sí, te escucho. Es, ese fondito de las casitas ya es de ustedes o qué? Sí. Ah, está bonito. Y pues, este juego, pues, tiene como magia, este, combate, guerreros y todo eso. Ajá. Pero ahorita nos sentimos en un mon, en un personaje que solo es guerrero. Ajá. Que es como un zombie, ¿no? O qué emo, o qué? O parece un vampirillo o algo así. Está cura, está bonito. ¿Yoshi se llama? Es que me mandó, o nos mandó por Discord, Cristian. Un, este, pues, como el, 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 la pantalla de batalla y salen los personajitos y pues, se ven curados, ¿no? Acá, pixel. Ok. Pues, lo de programación. Ajá. Nada más, eh, está, está, está programando lo del que el monito se pueda mover por el mundo. Sí. Porque, no sé, dicen que lo de la batalla es muy complicado, ya que, como la batalla tiene que ser como muy... Como por... Turnos. ¿Por turnos o qué? ¿Por turnos o qué? Es por turnos, pero también para que no sea muy rápida la batalla o que no sea tan fácil. Tiene que haber como posibles, eh, por centros, no sé, probabilidades. Probabilidad. Ya. Sí, como golpe crítico y... Ya. Eso sí. Ya, ya, ya. Órale, está chido. Pero ahorita, pues... Qué valiente es ser un RPG. Está chido. Justo ayer descubrí uno en... En Kickstarter que se ve bien chido, que se llama Sea of Stars. ¿No lo han visto? Ah, sí, igual, sí, igual. A ver. Está bien bonito, cabrón. Sea of Stars. Aquí se los pongo. Digo, como el apenincillo, está bonito. Déjenme, voy a compartir pantalla. Gracias, Néstor. Antes de, como ya de darles retro... Ya saben. Profes, un perro está agarrando un cojí. Creo que sí, sí, un cojí lo adquirí. Hey, everyone. It's C.A.E. from South Station. We're the team that brought you the messenger. We haven't given news in a while. That's because we have been hard at work on a turn-based RPG. Let's take a look. No, man, está hermoso. Voy a quitar esto de aquí. Ese pedo de la luz está bien perro, cabrón. Le quedan como cuatro días de campaña, eh, por si lo quieren apoyar. Digo, ya lo lograron. Pero, y por mucho. De hecho, ya están pinches stretch goals mamalones. Entonces, está chido. Pero, ahí les pongo la liga, si quieren. ¿Qué es lo que decías? ¿Qué es lo que decías? ¿El octa, octa game? ¿Algo así de que es 2D, 3D? ¿2D, 3D? Que me habías dicho que está en Steam. Y que está en rebaja de que... Cuesta como 500 y que es un 2D y el fondo es 3D. Ah, Simón, sí, también fue mi padre. Luego rolan links. ¡Ralen las links, chavos! Yo, por fin, ya, ahora sí agarré la onda del pinche Hollow Knight. No, man, está bien perro, güey. Como que, como que sí tienes que jugar unas 10 horas para que se empiece a poner bueno. ¿El Hollow Knight? Ay, está bien perro, güey. Está hermoso, además. Bueno. Este es el que yo también estoy esperando. Porque también me gusta muchísimo el arte, está súper bonito. ¿Cuál? Yo le mando un MMORPG que... Güey, pero es que los MMORPG que... Sí me... Me dan miedo. Me dan miedo. Sí, es lo que, o sea, supongo que... O sea, va a salir como en junio, ¿no? Entonces... O soy un adulto o juego MMORPG, güey. Totalmente. ¿No? Entonces... Sí, se me complica. Me gusta verlos y así, pero... Ya, güey. ¿Sabes? Ok, este... De hecho, me llama... Está muy bien, ¿no? Está muy padre. Felicidades, los tres proyectos... Me gusta que desbordan personalidad. Tienen mucho... Mucha área de oportunidad. Este, además, ¿no? Pero... Ubiqué algunas cosas que, de hecho, pues, ya las estaba repitiendo en los tres, pero creo que los tres comparten como... O tienen... Les digo, como esas áreas de oportunidad en común. Este... Y que creo que sí podríamos llegar a empatar mucho como con los siguientes proyectos que tenía en mente para esta clase. Como les decía antes de salir de vacaciones, pues, sí me interesa como entrar en un ritmo de trabajo un poquito más intenso, pero también creo que puede ser muy entrañable, ¿no? Muy disfrutable. Sobre todo si podemos complementar sus demás o otro proyecto, ¿no? Este, el videojuego, me parece muy óptimo. Y ahora que tengo un mejor entendimiento de dónde están, creo que hay mucho donde, este, yo los puedo ayudar. Y, o sea, además de seguir aprendiendo, podemos hacer que ese proyecto, este... Pues, queden mucho más bonitos. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, también está padre, ¿no? Que están divididos, ya más o menos tienen una claridad. O sea, nada más Néstor, no sé si también no me quedó muy claro. Néstor, Cristian, como... ¿Cómo están colaborando ustedes dos? ¿Me quieres platicar un poquito más de esa parte? Pues, los dos estamos haciendo casi lo mismo, pero Cristian se centra más de lo de la historia y todo esto. El fondo de batalla, que yo me metí con los drops. Como la verdad estadística. Muy buenas estadísticas. Ok. Como la parte de game design, pues, ¿no? O como de mechanics. Ok. ¿Sí? Bueno, en sí, algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, ahora sí, igual como por proyectos, me voy a ir. Eh, y ustedes me pueden, o sea, pueden, siéntanse libres de intervenir en cualquier momento. Este, porque digo, es lo que yo noté y sugiero. Y también, ¿no? O sea, defiendan su postura, su autoría, su intención, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¡Shh! ¡Hey! ¡Nina! ¡Vente acá! ¡Nina! ¡Nina! ¡Anda molestando al gato! ¡Nina! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ya la conocieron, ¿no? Sí. Está bien grandota. ¿Sí la ves? ¿Qué más y mal? ¡Oh! ¡Ayuda, niña! ¿Cuánto tiene? Como tres meses y medio. Ya tiene collar de diamantes, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rocino! Este, entonces, por ejemplo, en maku, 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 akuma, no sé cómo se llaman, tiga. Eh, algunas cositas, ¿no? Que no veo muy, o sea, que creo que tienen como mucho de donde podemos darle, pues, más amor. Por ejemplo, en el, en el UI, ¿no? O sea, como las interfaces, había, digo, había pantallas como que ya se veían más implementadas, como las que me enseñaron que ya estaban como animadas y así. Pues, ya se veía muy bonita la integración. Sin embargo, pues, no sé, sí me gustaría, por ejemplo, los menús que me enseñaron, como hacer un flujo, ¿no? Y ver como si realmente, o sea, realmente cómo lo, lo piensan y ver si funciona. Y creo que podríamos ser también que se vieran un poquito más bonitos, este, las imágenes, o sea, y los menús, ¿no? Y esas cosas, los fondos están muy, o sea, todo está muy bonito, pero como les digo, ¿no? O sea, hay dos, tres detallitos que, o sea, me atrevo como a mencionar, obviamente están ustedes también el, el tomar en cuenta mi opinión, ¿no? Y aplicarlo, ¿no? Y ahorita no voy a entrar en específicos porque, pues, apenas quiero como entender qué onda, ¿no? Pero, o sea, eso como en primera parte, ¿no? O sea, sí me gustaría ver, o sea, una, aunque sea una simulación, este, de, o sea, y por simulación me refiero a una serie de JPGs, ¿no? Así como lo tienen. En Figma. ¿Eh? En Figma pueden hacerlo. O sea, una, como simulación del flujo de las pantallas, ¿no? O sea, por ejemplo, ver del menú, de la pantalla de inicio, este, a, lo de New Game, por ejemplo, y luego, ¿qué sigue, no? ¿Me explico? Este, simulación de pantallas como para entender un poquito mejor, ¿no? Y ver realmente el funcionamiento de esos, y la aplicación de esos, esas cajitas de texto, ¿no? Que, que nos sugiere Sophie. Ah, pues sí, de hecho sí podemos usarlo así como como dice Tristan. Ok, bueno, ese por un lado. Este, los fondos también, ¿no? Creo que están súper bonitos. Igual me atrevería también como a hacer algún, o sea, algunos comentarios, eh, o sugerencias en cuanto al color, ¿no? O en cuanto a, eh, como a generar un poquito quizá más de profundidad. Ahora, como es como muy, eh, pixelar, ¿no? Eh, sí, o sea, de repente como el estilo y todo, pues es muy personal, ¿no? Sin embargo, o sea, creo que si hay dos, tres cositas que podrían funcionar que le darían como un punch, ¿no? Este, o sea, y hablo desde, ajá, como de, de profundidad, principalmente, la perspectiva, este, y algunas cuestiones de color, ¿no? Como de los fondos. De los diálogos, pues igual, también me gustaría ver, o sea, yo de hecho, en mi experiencia como, como desarrollador, pues, de juegos, creo que, o sea, donde más he sufrido es en textos, y, o sea, en textos me refiero a diálogos y ese pedo. O sea, con mis developers siempre fue un pedo, ¿no? Así era como súper difícil implementar que un mono hablara, cabrón, y, o sea, y meter tipografía y como todo ese pedo y que se viera bien. A ver, ahí, ¿cómo les va? Este, pero igual. De hecho, ah, perdón, 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 perdón. Sí, no, dale. De hecho, tenemos como una caja de diálogo que va a estar abajo y siempre va a estar ahí apareciendo el texto. Ajá. Pero, aparte, hay como, haz de cuenta que la intro, para el inicio del juego y en la intro de la escena final. Ajá. Va a haber como unas escenas cortitas donde el fondo va a ser completamente negro. Como cutscenes. Las palabras se van a ver en blanco hasta delante, o sea, en las pantallas entradas. Ah, cutscenes, pues, pero de diálogo. Ah, de eso. Ok. Esto ya está. Ok. Sí. Eh, ¿qué más? Otra cosa que igual, ajá, como, se me haría una pieza padre a definir, o sea, aparte de como, digamos, les digo, ¿no? O sea, de que creo que podemos pulir todo esto que estoy mencionando. Eh, el, el logo también, creo que le hace falta trabajo, ¿no? O sea, su logo de Macu, o sea, como la imagen o el branding, digamos, de así, de, de, del, del videojuego, como tal. Y también, no sé si ustedes ya tienen un, 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 team name, ¿no? O como team name, o logo. No sé si lo han pensado, se la curan, tienen alguna broma interna, o simplemente se llama como proyecto mamalón, ¿sabes? O sea, si así se llama, pues, igual, considerar eso, ¿no? Este, otra cosa que, o sea, también estoy pensando como para los tres, sería como el póster, ¿no? O como el cover, pues. Ajá, ya. Que sería, o sea, podría ser, es más como una imagen comercial, ¿no? Oye, ya, como una portada. Ajá. Pues, o sea, es como una imagen comercial, ajá, puede ser como una portada, pero no necesariamente es tu pantalla de inicio, ¿no? Si me explico. O sea, es más como, ajá, la portada del, del cartucho, digamosle así, ¿no? Ajá. O la portada de tu página de Steam, o la portada de, ¿sabes? Es como la imagen comercial, la que llama, ¿no? Como, ah, no mames. Sí. Se ve bien perro ese pedo, ¿no? Como ahorita lo vimos en el proyecto este de, 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 de Kickstarter, ¿no? Que ellos tienen esto. Sí. Que es su imagen comercial, ¿no? O sea, pues, el juego es como pixel art 32 bits, ¿no? Más o menos. Sí, porque eso ya no son, o sea, eso ya es, ya, no sé, o sea, no sé si ubiquen como la guerra de los bits, de cuando se hablaban en bits los juegos, allá por 1933, nada, no sé qué, no, pero en los noventas, ochenta y noventas se hablaba mucho de bits, ¿no? Y era, pues, como las limitantes de la consola. Entonces, pues, obviamente en el Atari, no sé, eran como cuatro o seis bits, en el NES eran ocho, en el Genesis y el Super eran dieciséis, y luego ya salió el Sega Saturn eran treinta y dos. Entonces, lo que era eso era que podías tener más pixeles en pantalla, ¿no? A la fecha, de cierta forma, es lo mismo, pero, pues, ya hay polígonos y ya intervienen otras matemáticas, ¿no? Al final es procesamiento, pues. Pero bueno, no los quiero confundir. Dejen, no me, no me pirateo. Entonces, esto es como, digamos, como su imagen, ¿no? O sea, de ellos. Creo que sería una pieza muy interesante que podríamos desarrollar, ¿no? Obviamente también va de la mano de esto, o sea, de, de, del logo del proyecto, pues, que vestiría como tipo esto, ¿no? O sea, tiene su logo, tiene hasta un apellido que muchas veces ayuda, ¿no? Como tú me decías, ¿no? Es como un survivor, o como, ¿cómo es? Roomscape, ¿cómo le llamaste? Roomscape, horror. Roomscape. Creo que fue una pregunta y tendrá una. ¿Así va? Sí. ¿Una qué, Luigi? Este, tendrá como una imagen de ese juego, pero como lo primero que sacaron. ¿O es eso directamente? Como que lo primerito que sacaron para ver si nos ayudaron. Eh, pues, no sé, güey, solo he visto eso, y estuve estudiando un poco cuánto quiero meterles de varo, pero. Ah, ¿verdad? No lo sé, güey. Nada, yo siempre trato de apoyar por el libro de arte, pero. Está bien caro, güey. Son como ya como sesenta dólares. No, y ahorita el dólar, entonces, está como veinticuatro, sigue. Sí, como veintitrés, veinticuatro. ¿Dólar versus peso? Estoy cariñoso. Veintitrés, veintitrés. No, de hecho ni lo veo, creo que es digital nomás. Oh, ya. Ah, no, ve, noventa. Ah, pues, menos sesenta y tres, o. Pero es canadiense, eh. Sesenta y tres, sesenta y tres USD. O sea, son noventa dólares canadenses, o sesenta y tres dólares americano. Ah, mira, esta está bien bonita también, ¿ves? Hola. Eche dibujito bonito. Ehm, entonces, bueno. Pues ahí está, ahí les puse el link, es lo que conozco de ese proyecto, apenas lo vi ayer y pues le piqué y se me hizo bonito. Se los quise compartir. Entonces, déjenme, vuelvo acá. Ehm, y bueno, la otra sería la parte de animación, ¿no? Que los tres parece que están como en lo mismo, ¿no? Yo no soy un animador profesional, digo, he hecho cosas de animación, este, animé un videojuego también, mi primer juego. Eh, y cuadro a cuadro, ¿no? O sea, no sé animar en Maya, no sé animar en, o sea, sea, podría animar si me das el mono rigueado, ¿no? Obviamente entiendo los, los fundamentos del diseño y así, ¿no? O sea, ahí les puedo ayudar en, a ciertas cosas, ¿no? Como en teorías, claro. De hecho, no sé si han visto este video, también se los pongo aquí, se los pongo en el Discord también. Que son los doce principios de animación, está muy cura ese video. Está, son los doce principios de animación animados, ¿no? Entonces, está muy padre. Y la neta, o sea, esos principios, así como los fundamentos del arte, estos son como los de la animación, ¿no? Y digamos que, pues, esos son los pilares o los cimientos de la animación en cualquier edad de sus técnicas, ¿no? O sea, sea stop motion, sea tradicional, sea tradigital, sea 3D, sea VR, lo que sea, ¿no? O sea, son los mismos principios, vaya, ¿no? O fundamentos, llamemos. Ahora, cuando hagan ciclo de caminado, que veo que todos sus juegos ahorita van a tener ciclo de caminado, este, que quizá el de Néstor y Cristian es un poquito diferente porque es como top down, pero aún así debería tener los mismos principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un ciclo de caminado, esta imagen resume básicamente lo que es un ciclo de caminado, ¿no? Donde tenemos los contactos, ¿no? Que es contacto uno y contacto final, ¿sí los ven? Sí. No, o sea, es, déjame ver si lo puedo crecer. Bueno, sí se ve, ¿verdad? La imagen. O sea, es contacto, ¿esto qué quiere decir? Es cuando mis pies están tocando, si se fijan, el piso, ¿no? Y de hecho, ambos pies, esto es encaminado, ¿no? Ambos pies están tocando el piso en estos contactos, ¿no? Y es pie derecho adelante, pie derecho atrás, ¿sí lo ven? Sí. Lo que le sigue son los extremos, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Es mi punto más bajo de mi caminado y el punto más alto de mi caminado. ¿Sí lo ven? Ajá. Y lo que sería un, bueno, aquí le pone pass, pause, o le llaman break, ¿no? Que es como un intermedio, como una especie de in between, pero muy importante, o key, pues, key in between, llamémosle. Que es como la transición entre mi punto más bajo y mi punto más alto y viceversa, ¿no? Que es este break. Si nosotros ya tenemos estos, básicamente ya tenemos resuelto lo que es el ciclo de caminado. Y ya es más una cuestión de rellenar esos frames para, este, o sea, para darle fluidez a ese caminado, ¿me explico? O sea, ya ustedes dentro de estos básicos, estos cinco básicos del ciclo de caminado, pueden determinar cuántos in between van a meter entre cada uno de ellos para darle esa fluidez o esa intención a su ciclo de caminado. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, tiene el contacto y él está metiendo cinco frames, ah, no, perdón, dos frames hacia su punto más bajo, dos frames hacia su punto más alto, ah, no, perdón, hacia su break, hacia su break dos, dos hacia su, ¿cómo se llama? Hacia su punto más alto y dos hacia el de, hacia su otro extremo, ¿no? Su punto de contacto, perdón, su punto de contacto final. Y, obviamente, los, los medios hacia, hacia, hacia regresar, hacia regresar, o como hacia el invertido, ¿no? Entonces, porque hay que cambiar las piernas, eh, ¿sí me explico? Ya cuando, como cuando vienes de regreso, pues. Entonces, esto hace un ciclo de caminado, o sea, entonces, pruébenlo, o sea, traten de hacer, son estos cinco dibujos claves, ¿no? Este, para hacer cualquier ciclo de caminado y ya les digo, o sea, obviamente, ya determinarán ustedes qué tan expresivo sea ese caminado, o sea, qué tanto mueve los brazos, qué tanto brinca, qué tanto, vean también ese de los fundamentos del diseño, de la animación, perdón, ¿no? Que trae, eh, cosas como el stretch and squash, ¿no? Que es, es parte de esto de la animación, ¿no? Es uno de los principios de que las cosas se aplastan y se estiran, el principio de la exageración de la animación, que es muy, muy usado, ¿no? Que hay que exagerar las cosas, ¿no? Las poses, los estiramientos, las expresiones, para que realmente se sienta el movimiento, ¿no? Al final la animación es una ilusión de movimiento y son fotogramas, ¿no? Lo que estamos viendo. Este, pero sí es muy importante que los vean, digo, no les quita nada y, o sea, y sí les va a abrir un mundo de posibilidades esto de, de, de la animación. Este, del, y por ejemplo, en el ciclo de corrido es exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia es que los puntos de contacto son nomás de una pierna, a diferencia del caminado, ¿no? O sea, en el caminado las dos piernas llegan a tener contacto y cuando estamos corriendo, ¿dónde quedó? Cuando estamos corriendo lo que cambia es que nomás una pierna es la que hace contacto a la vez, ¿sí ven? Pero es exactamente lo mismo, o sea, yo tengo mis puntos de contacto, mis extremos, ¿no? Mi break y, o sea, ya lo empiezas a complementar con los in-between, ¿no? Pero esto, o sea, si tú haces los mismos cinco más dos extras, o sea, estos dos extras, este, son extras, ¿no? O sea, pero son, digamos, como los in-between de los mismos del ciclo de caminado para correr, pero, o sea, la diferencia si se fijan es que aquí solamente un pie hace contacto, ¿no? Y así pueden encontrar miles de ejemplos, ¿no? Obviamente, o sea, vean el tipo de exageración, ¿no? Aquí de la columna vertebral, este, la super cartoon, lo super cartoon y expresivo de este, de este ciclo de corrido, ¿no? Digo, esto es de bípedos, ¿no? Ya si nos metemos a cuadrúpedos es otro pedo, ¿no? Afortunadamente creo que ahorita nadie de ustedes metió cuadrúpedos porque además también las entre especies pues se modifica un poquito, ¿no? Como el comportamiento de los, de los caminados y corridos de los animales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de esto? ¿Alguna pregunta de los cuadrúpedos? De hecho, puede que nos sirva porque en sí la niñita, como la historia de Transfondo es que mató primero a sus mascotas, entonces estaría bueno meter como, no sé, alguna escena, escena centre o escena a su perro a su perro pues mi mamá a su pez a su gato y a su perro ah bueno la clave aquí es esto, o sea, tú busca ajá, perdón, walking o sea, puedes poner walk cycle cat y te va a salir a ver arriba veo una de hecho a ver si como breakdown sale mira, ahí hay uno, un tutorial de un gato no veo de gatos aquí aquí pues lo que tienes que hacer es como estudiar los como cada piernita de manera individual bueno, cada par de piernas individual, ¿no? porque si te fijas por ejemplo en el caminado o sea, al igual que nosotros se espejean, ¿no? se espejean las extremidades por ejemplo aquí la derecha o sea, bueno, no se espejean ¿cómo se dice? bueno, sí, o sea, unas van para adelante y unas van para atrás ¿no? como aquí y cuando y cuando corren es diferente cuando corren es un poco diferente ¿ve? los gatos pisan ¿dónde mismo? o sea, ¿dónde pisan los pies delante? los pies delante también pisan sí, es cierto por aquí de verano ahí está mira el corrido también es como ahí cambia un poquito la dinámica es como adelante y atrás ¿ve? pero digo o sea, ahí o sea, si puedes encontrar o sea, si se sienten como perdidos o sea, en realidad pues es como esto ¿no? o sea, los cycles hay de walk de run ¿no? o sea, ustedes pueden buscar eso y son los mismos son los principios pues ¿no? y para todos o sea, es lo mismo ¿no? o sea, les digo, esto funciona para 3D, 2D, 4D, stop motion, etcétera, etcétera ¿no? o sea, los fundamentos o principios son los mismos este, creo que son 12 principios entonces estos no son otro, no sé, otro de los principios es el staging ¿no? que le llaman otro es el acting ¿no? que es como pues esto de la actuada otras son las curvas ¿no? que todo siempre tienes que buscar que se mueva en curvas vean el videito pues, no, no, no me gustaría verlo en la clase porque pero si están están chidos ¿no? entonces les digo yo les puedo ayudar como en esas partes ¿no? o sea, volviendo como a los proyectos o sea, hablando de Macu en específico bueno, y para los demás también lo que aplique ¿no? que en la animación yo les puedo ayudar pues con lo que sé ¿no? les digo yo no soy experto en animación pero sí o sea, estoy estudiando animación conozco los principios de animación y igual soy igual de exigente y mamón que con la ilustración ¿no? o sea, puedo detectar cuando algo no funciona ¿no? o sea, he trabajado con animadores ya desde hace muchos años entonces pues entiendo ¿no? y les puedo ayudar en esa parte y aquí también ¿no? les preguntaba y ustedes mismos mencionaron como qué onda con el brinco de su personaje ¿no? si van a hacer algo y así en astral o viaje astral que yo digo consideren que se llame astral se me hace chido porque además es una palabra multilingüal ¿no? o sea, pues se dice igual en español que en inglés que en chino supongo bueno, en chino no creo pero ¿sí están ahí todavía? o ya se durmiaron como nadie pone video como siempre estoy aquí en mi en mi triste monólogo ¿te tienes que poner pantalones o qué? ¿qué? que abajo no es repetido porque se chingó y no lo podemos reparar porque pues lo del coronavirus vaya, lo tendremos que devolver pero no pues ves está abierto no, lo que andaba pensando es en comprar un repetidor de esos cinco que y que mejor le podamos abajo y ya órale bueno, en astral igual, ¿no? o sea, creo que también hay que trabajar un poco quizá en esto no lo vi pues o no sé si no me lo perdí o qué onda no sé si ya te enviaron aquí el logo su logo no sé si ya lo trabajaron supongo que no porque todavía no sé ni cómo se llama o sea, creo que valdría la pena empezar a desarrollar esa parte también como el póster promocional o póster cover como lo quieran llamar algo que sí me gustaría quizá que nos ayudas mucho es con los mismos assets tenemos que hacer los mismos pero cambiarlos como si estuvieran en otra época del año o sea que sea los mismos assets pero en invierno otoño y de verano aunque si quieres eso mejor aquí esperamos porque no sabemos si bajan ese pedo es que tenemos la mecánica de que van a estar pasando las épocas del año y conforme pasan las épocas del año el mapa se va afectando pues háganlo eventualmente deberán de poder hacerlo digo si es una parte fundamental dentro del diseño del juego pues si está chido como ser ser aferrados se supone que esta semana tenemos que tener ya hecho el juego las mecánicas del juego que funcionen en cuanto que el mono se mueva brinque y se puede mover adentro de un ambiente entonces empezaríamos ya a hacer el mapa a crearlo dentro de Unity y necesitamos los diálogos y las narraciones queríamos saber si querías participar en las narraciones y ser la voz del narrador la mano si o que ahora si si me prendo aparte me acabo de comprar un pedal y un verga que trae luego luego se los conecto el viernes el viernes me conecto con esa madre y se van a tripear en la clase van a ver está bien perro trae coros trae trae loops trae este hasta te cambia el género si quieres así te puedo puedo cantar o hablar como mujer y trae como no está bien perro así brutal distorsiones trae moduladores un chingo de cosas así es un juguetote aquí aquí lo tengo de hecho pues no es que si es un trip conectarlo bueno son varios cablecitos pero no no se dice como está medio apretado si me trago un rato si se ve o qué si está bien perro trae hasta autotune si quieres mamar acá como perdón entonces está chido si si me prendo va hasta podemos hacer coros ahí trae por ejemplo uno que un preset que se llama Valkyria y te pone acá como perro pero tú puedes estar hablando normal así hola cómo estás y atrás hola cómo estás o luego tiene otro que son como Gregorian Monks y Polazzo pinche Halo bien verga está chido bueno qué más entonces diálogos y narraciones audio de hecho de esa parte los demás no dijeron nada tampoco bueno no se mencionó y la neta quieran o no dentro de un videojuego una experiencia audiovisual el audio es el cincuenta por ciento del proyecto si de hecho no también si juntamos a alguien de música igual y también tengo un amigo les iba a decir que nos puede llevar con eso pero Daniel dijo ajá pero si ya no dice nada pues le digo mi compadre si chequen si chequen esa parte todos o sea un videojuego una película una animación que no tiene música y audio así es la mitad de lo que debería ser neta o sea sin audio se mueren o sea se ve no se sienten los productos ok y ok entonces como para cerrar este de astral bueno ahorita les platico de esto o sea hay que checar bueno yo lo que comenté mientras vi sus concepts ¿no? la puerta hay que chambearla está espantosa ah sí nomás es el puro pero es asset como para ver si funciona la mecánica del post ah ah perfecto este bueno y me llama la atención también porque nomás no sé cuántos a ver corroboro cuántos chakras son son ocho nueve ¿cuántos son? son siete siete chakras es que cada nivel son siete niveles supuestamente cada nivel está inspirado en un chakra primero es como el de las naturales a nosotros no lo inventamos y cada nivel va a estar afectado ahora vamos a estar usando los símbolos no usamos los siete símbolos para no hacerlo súper complejo del juego porque también los programadores los tienen como límites por eso habíamos dicho de cuatro símbolos digo también me va a permitir eso o sea los developers hay que puta güey o sea los tienes que traer pan y dick ¿no? o sea sin pan güey porque o sea yo neta ya tengo desde ¿qué? desde el dos mil ocho trabajando con developers y siempre es o sea es un trip de lidiar hasta con su inseguridad güey ¿sabes? y muchas veces por complicado que es una palabra que escuché muchas veces no lo hacen sí entonces sí hay que ser muy puntual y muy exigente como autor como creador como director o como diseñador de alguna mecánica o de ¿sabes? alguna estética o algo muy específico que es importante dentro del core o sea y tienes que ser ¿sabes? o sea ¿cómo te digo? pues sí o sea exigirte es igual que en esto ¿no? del arte y la o sea si no vas más allá de tus límites no vas a crecer pues ¿sabes? si te quedas en tu zonita de confort pues que ¿no? o sea hay que equivocarse hay que experimentar para innovar pues te tienes que pegar el tiro ¿sabes? o sea entonces o sea te digo porque yo la he vivido ¿no? o sea y hay gente que hasta le pago güey y no es que eso está muy difícil me vale madre güey hazlo ¿no? o sea así tiene que ser o sea de eso se trata es lo que va a ser diferente mi juego ¿no? es lo que le está o sea ¿sabes? porque muchas veces es eso güey o sea muchas veces ni siquiera es la originalidad o lo digamos innovador güey sino la entrega que tiene el juego ¿sí me explico? la pasión la dedicación ¿sabes? o sea no sé por ejemplo ahorita que te digo que tengo muy fresco Hollow Knight o sea pues es un a nivel diseño pues es un metrodvania ¿no? o sea es un metrodvania bonito güey pero no tiene mayor innovación ¿sabes? o sea pues es exploración son tienditas son power ups y una estética muy cuidada ¿no? y audio un audio súper también súper bonito ¿no? pero no o sea es o sea es la belleza del juego ¿sabes? como lo bien hecho la dedicación lo pues la pasión que se siente jugarlo ¿no? que es wow se entregaron ¿no? está muy bien hecho el jueguito más que una cuestión de innovación ¿no? como igual lo verías en un juego como Portal o no sé ¿no? que dices que pedo con las mecánicas ¿no? o sea hay muchas cosas ¿no? de donde entra digamos esta dedicación o esta innovación pero si con los developers presionen o sea no se dejen ¿no? es que eso no se puede todo se puede eso yo sí se los digo todo se puede que sea más complicado o difícil ok pero todo se debe de poder y se debe de poder resolver con diseño ¿me explico? muchas veces también es discutir con ellos y tratar de entender la mecánica porque muchas veces nosotros como diseñadores nos cuesta trabajo comunicarles las ideas ¿no? o sea muchas veces ayuda preanimarlas o o ¿cómo se dice? o dibujarlas hacer diagramas o ¿saben? dibujitos para explicarlas porque muchas veces a nivel escrito nos quedamos cortos entonces también muchas veces yo he resuelto platicando con el developer el pedo así de güey ¿cómo le puedo hacer? este o sea y platicando y tratando también de entender desde su punto de vista ¿no? ingeniero y o sea que todo debe ser pues de alguna manera ingenieril matemáticamente factible pues o sea se pueden resolver pero muchas veces nos quedamos cortos porque no está muy cabrón y fin se acabó ¿sabes? no, 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 no qué pedo investiguen o sea lo que les decía desde semanas anteriores ¿no? o sea ustedes sean líderes y presionen y investiguen mira encontré esto ¿cómo ves? este script ¿qué hace esto? y se parece bla, bla, bla ¿me explico? o sea eso es parte de la creatividad también ¿no? como el pegarse ese tiro el el hacer investigación bla, bla, bla entonces bueno ah bueno entonces animaciones les digo sí me gustaría que las viéramos a detalle que si están animando en photoshop por ejemplo vi tu bolita esa güey la que me mandaste creo que su juego no es pixel no no, ah entonces eh si podemos hacer o sea de muy fácil podemos hacer que sea mucho mejor ¿no? tanto esa como pues su me gustaría de los de todos los proyectos que me mandaran si pueden o sea si animaron en photoshop que mejor o sea pero que me manden el el frame by frame ¿no? o sea acomodado en si lo han hecho eso ¿no? no eh o o ah eh y o sea literalmente como el el de Irma de que se veían todos los monos no 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 el spritesheet no no como casi casi el gif animado ¿no? pues yo así lo hice solamente que lo separe en un gif hay manera de tener como un gif de eso si pueden hacer un gif ajá lo pones 4x4 en pues en photoshop ajá exacto ah ya le guardas como gif y te aparece o de hecho yo quería entregarles a los developers un gif del mono corriendo pero pues me dijeron que no tampoco saben como como mejor digo yo la gente tampoco sé ellos lo digan no ellos ellos te van a pedir spritesheet o sea que es esa como hoja de como se dice de como si como esto pues ¿no? que lo estoy enseñando o sea es como ah o sea para poder estudiar la animación yo puedo abrir eso en photoshop y ya ver los frames o si tienen el psd pues también lo puedo checar ahí nomás que si me gustaría que me ahorraran a mi la chamba de montar la animación pues este ya lo tengo a color pero no sé dónde no lo encuentro va a estar acá bueno pero si les encargo eso como para poderlos apoyar en la parte de animación o sea decirles como mira aquí puedes este poner un in between o puedes este arreglar esta pose ¿me explico? así como para que se sienta mejor la animación el timing ¿no? que es otro de los principios de animación que aquí tiene que ver con el acomodo de que tanto pegas ¿no? y también tiene que ver con las curvas ¿no? de animación que tanto pegas los dibujos a cierto extremo como para que tenga easy in easy out no sé si estoy hablando en chino pues pero poquito de repente pero vean ese video y me van a entender más ¿no? o sea y estos son 12 son muy claros pero sí este para checar la parte de animación ¿sale? luego también lo del diseño de personajes digo esto también para los tres si los quieren checar los podemos checar yo o sea por ejemplo en este en el de astral bueno en los tres siento que los puedo ayudar a que se vean más chidos este y también tengo algunas ideitas por ejemplo en el de astral se me ocurría que quizá no nos tenemos que alejar o por lo menos no ahorita tanto de la silueta ¿no? del personaje silueta porque también dentro de este cotorreo de como los juegos contemplativos se usa mucho como personajes medio abstractos ¿no? medio avatarescos o sea que no son tan definidos este porque el enfoque va a quedar al ambiente ¿no? ajá porque digamos ajá como que es más que estén ajá ambientados ¿no? entonces digo se me ocurren dos tres cosillas que podríamos hacer dentro de su diseño de personaje que podemos trabajar desde concept pero pensando en que se aplicaría dentro del juego como mecánicas ¿no? no sé como por ejemplo igual estaría chido que el personaje se le fueran como vi también ahí dentro de las letras ¿no? se va iluminando el güey pues quizá hace lo literal ¿no? como que se le vayan prendiendo chakras al monito ah ya y se vean como Naruto y se vean ajá parecido pero igual alineados ¿no? o sea y jugar con la luz y el color y o sea creo que se podría ver chido ¿no? o inclusive pensar en o sea tendría que darme un clavado a los game dogs que igual si me los quieren compartir también estaría perro como también para tener un mejor entendimiento y hacer propuestas también como dentro de esa parte ¿no? o sea como que muchas veces el concept también se presta para proponer dentro del design ¿no? ¿si me explico? o sea al momento de estar diseñando concept y así pues se te ocurren cosas ¿no? que quizá a la hora de escribir ¿no? porque como ya lo estás visualizando pues es como ah no mames entonces igual no sé voy a decir algo que igual nada que ver ¿no? pero que tal que o sea vas prendiendo los chakras y cada chakra te da una habilidad ¿no? entonces pues se va iluminando tu monito y quizá ya cuando iluminas los siete chakras pues ya o sea al paso cambias otro estado ¿no? no sé o se te ve un tercer ojo o no sé lo que sea o sea como cositas así y bueno para los tres si me gustaría de todas maneras desarrollar les digo la imagen comercial creo que es un buen proyecto los logotipos que también son muy importantes y son pues protagónicos dentro de cualquier proyecto ¿no? donde exista una marca y lo que decía ¿no? bueno hablando como cerrando este astral lo de los moods ¿no? que es como me dices ¿no? como generar moods dependiendo de las estaciones eso está chido y no es difícil la neta o sea lo podríamos hacer casi casi en una clase y bueno y para cerrar con Magic Core lo mismo ¿no? no sé de hecho no vi el logo pero pues si no igual hay que trabajar ¿no? Magic Core eh fondos pues nomás vi dos no sé si van a desarrollar más si me gustaría quizá ver más como los fondos y props y trabajar en ellos en este proyecto Christian Néstor ¿siguen por ahí? sí apoyarlos en esta parte ¿no? para digo porque es un RPG es como top down ¿no? así isometric entonces está chido y pues si me gustaría ayudarles como en eso a poder generar quizás sus mapitas ¿no? para que puedan construir mapas este más fácil más bonitos ¿no? de hecho en uno de los videos que les mandé en Discord creo que viene también un tutorial si no pues están ahí a la mano en YouTube y en Unity para armar mapas isométricos muy chingón o sea ya hay herramientas en Unity muy chidas sin embargo pues si tienes que generar esos tiles ¿no? o sea esas texturitas pues y yo los puedo ayudar con eso igual el UI me gusta mucho porque también es como pixel true pixel ¿no? entonces está bien chiquito todo este y el UI igual ¿no? también trabajar esa parte en los tres ¿no? que de repente eso pues parecería que es fácil pero pues si es una ciencia como tal ¿no? lo que es la experiencia de usuario el UI UX que se conoce ¿no? tenemos una clase de gente exacto ¿no? yo trabajé tres años en una empresa como UX designer entonces también tengo mucho entendimiento de eso o sea de cómo pues cómo generar sobre todo claridad porque nosotros siempre hemos o sea digo esto no debería de escuchar nadie pero o sea siempre hemos de pensar en los usuarios como que están mensos y o sea hacerlo for dummies ¿si me explico? o sea debemos de ser súper claros en aquí está mi botón de next aquí está donde tienes que oprimir ¿saben? o sea el flujo las retículas todo ese tipo de cosas son importantes y o sea pues digamos que es la experiencia del usuario ¿no? entonces muchos juegos por más hermosos que son de repente pues la experiencia de usuario está a la chingada y no entiendes qué pedo y te hartas ¿no? y te pues dejas de jugar ¿vale? y bueno esta era más bien la pregunta que les quería hacer a ellos de cómo estaban colaborando ¿no? entonces de igual forma esto ¿no? hacer una imagen comercial para Magic Core pues ya ¿alguna duda? pregunta digo todavía no defino bien los entregables ¿no? habría que definir entregables de esto pero para eso necesito que me pasen su Game Design Doc para que me lo compartan vamos a abrir lo podemos hacer de varias formas ¿sigo compartiendo va? sí sí todo bien todo bien y ahí estoy grabando así que por favor recuerdenles que sigan el canal en las redes sociales piquen en inscribirse y la campanita y todas esas cosas entonces podemos hacerlo supongo que ustedes ya tienen su carpeta con Lilo ¿no? voy a hablar con ella para ver para pedirle permiso este y pues hacer esto de una manera colaborativa real ¿no? pero igual de hecho nuestra carpeta la tenemos cada quien y más bien la incluimos a ella le enviamos invitación ah pues igual si ustedes me invitan yo puedo agregar o sea esa misma carpeta puedo agregarlas a esto a mi drive y pues se pueden colgar se pueden colgar de mi tera ahí digo si quieren es un perita que todavía le queda bastante entonces bueno hice esta carpeta proyecto 3 ya saben la dinámica ¿no? pongan su nombre les recomendaría que pongan más bien el nombre del proyecto y hasta quizá desde ahí ya les puedo ayudar también por si veo pedos de nomenclatura y naming ¿no? ok desde ahí podemos empezar ¿sale? ok pero si o sea mándenmelo así de ya o sea el documento para yo poderlo leer y ya el viernes o sea llegar a la clase con tareas específicas y empezar a poner entregables este y realmente que el proyecto pues les digo o sea la neta que mejor que apoyarlos y unificar la carga de trabajo en un solo proyecto ¿no? para que quede perrón entonces en la carpeta de drive ¿qué subimos? ahorita el game design doc digo si me quieren compartir ya su carpeta total pues a ver ok pero si les puse ¿no? ¿en dónde les puse la? en el chat se los puse aquí también este ya se los puse en whatsapp también pero no se manda ahí está ya entonces ahí está bueno ¿alguna otra duda pregunta? ¿ya les llegó la liga? sí yo tenía una duda de los logos es entonces como el logo del equipo ah bueno sí eso también es a mí sí me gustaría ¿no? que fuera el logo del equipo y de o sea el logo de su juego ¿pero cómo contaría el logo del juego? es lo que no entiendo muy bien ¿cómo qué? ¿cómo contaría el logo del juego así como el dicono? no pues por ejemplo en la pantalla de inicio yo vi que decía maku ¿no? o sea es trabajar en ese loguito ah ya 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 como en League of Legends la L este no 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 ese es el icono ese es el app icono no sé pues el logo tal cual o sea si quieres el nombre ¿no? sí el nombre o sea el logotipo ah ya como en Minecraft el cubito no como esto no güey como Minecraft el nombre que dice Minecraft que tiene diseño ajá esto como esto güey así League of Legends ok 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 olvídatelo de atrás ¿no? o sea esto sí ok es que me está confundido sí o sea como esto ¿no? o sea digo este es el logo de la compañía ¿no? o sea no sé esto estos son como de equipos sí me gustaría también que el de ustedes ¿no? o sea como pues para darle más caché ¿no? o sea o sea para que no diga Luigiando Tristanicus Senpai Dono bla 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 no sé qué creado por o sea pues como que sea como sabes Team Mamalón Team o pedorro o pedorro pedorro incorporated o no sé lo que sea pues pero pero sabes o sea su loguito que se ve así chido pues ¿no? bueno y y aparte el y el logo de su juego pues que pues también se pueden hacer cosas muy padres Cristian ya consigue tu micro ¿cómo se llama este? ¿qué dice Cristian? es que mandó esos mensajes a los que me ponía esas caras tres veces ah que puse ya tiene su logo ok sí pero igual pues hay que pulirlos ¿no? para que se vea chido está bonito nomás el diamante no me encanta como que todo está muy reticular el diamante se te enchecó una poca magicor épale épale no se duerma es que ayer pues de costumbre me estuve durmiendo tarde y ayer no me pude dormir temprano ya sé si estuvo heavy hace mal yo también estuvo o sea nunca me pude levantar temprano por más que me acostara temprano levantaba a los ochocientos mil respetadas como así ajá acá bien bien agustado la neta este entonces ¿qué más? pues yo estuve trabajando también mucho estaba tratando de hacer una cortinilla hoy pero ya no alcancé para la clase muchos problemas con el internet es que se está saturando bien cabrón te va a caer el internet si ojalí no adiós bitcoin adiós bitcoins si tienen o qué las criptomonedas pero fuera pues cualquiera puede comprar si la otra vez vi una de unas abejas que es una página y nomás está tu abeja y valiendo madres y vas haciendo dinero eso es una página bien rara y son unas abejas y las tienes ahí como dando vueltas y según eso con eso estás ayudando y te dan dinero seguro segura es como los likes que ayudas a salvar a la gente yo ya salvé tres elefantes un animal en periodo de extinción así o qué ya le di vista a tres ciegos en cinépolis en cinépolis en cinépolis estoy viendo películas en cinépolis un chingo fundación ¿cómo se llama? uy ojos que no ven corazón una madre sí corazón que no siente esos güeyes no sienten los ciegos ¿te imaginas poniendo un chido dibujado? qué mancha está chido a los sordos les caga escuchar estas cosas y aparece Spiderman diciéndole a Daredevil mira eso pero con con sonido esculpir quizás sí sería algo interesante pues así ciegos de hecho le hacen como para reconocer rostros o sea el otro es de un video de eso que agarraba y te empezaba a tocar la cara y luego ya como que te esculpía y así te ve es chido pues también con el sonido supongo que pueden ver como que? hermosa ah sí hay un vato negro que puede andar en bici porque según esto le hace como los delfines le cae como chasquidos y escucha hay un skateboarder ciego ¿no lo has visto? ah que usa bastoncito ¿verdad? está bien perro está mamón aquí si era uno poder patinar así normal ¿eh? también le pegó el skate ¿o qué? es muy leve era muy sacatón la neta la neta sí pero sí tengo amigos que sí le pegan todavía hola el profe el último capítulo de Boku no Hero no he visto Boku no Hero profe no tiene que ver el último capítulo estuvo o sea la animación profe yo hace la animación y el dibujo o sea tiene eso eso que le digo que me gusta muchísimo que es como que haya demasiado contraste que la línea se hace súper o sea se ve mamadonsísimo sí justo ayer me dijo un compa que si ya lo había visto yo no güey es que empecé a verlo del gentle ¿cómo se llama? criminal gentle criminal y dije bye pero usted siga lo viendo o sea la neta está como súper equis hay una parte chida cuando hacen un concierto y después como se viene así lo lo mamoncísimo o sea lo terrifo está bien te voy a hacer caso pues no 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 se va a depender porque ya ya le parece te voy a hacer caso a ver de hecho ustedes ya me habían compartido parte de los assets ¿no? sí toda la carpeta creo a ver de hecho usted armó un escenario ¿yo? ¿sí? sí sí ah no he nombrado lista oh ya lo hice no recuerdo luego me regañan ¿qué te ríes? no te lo regañan a ver se va a poner bueno esto chicos aparte los aparte los tres proyectos están bien curas hoy es tres trece porque hay una sesión ahí colgando todos vinieron ¿va? este asistencia chicos muy bien vamos a ver viaje astral es esta pero esta no ha estado ¿o sí? ah no ese objetos pcb ahí debe estar todo es el que les sí se va sí ya me acuerdo ok para hacerlo de los ando tratando de abrir ¿te acuerdas cómo se llama ilustrador este de los fondos mamalones? ilustrador el concept artist que les dije que cobraba 600 dólares la hora ah entonces lo busco si 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 artstation está aquí guardado y ya no le no hicieron más dibujos o algo yo yo dibujé pero cuesta parte yo estuve viendo lo del juego porque me empecé a ver videos de game design y vi que adelantamos no por tanto pero que nos estamos adelantando demasiado ¿por qué? cuando no tenemos como que un juego base así bien el empezar el ese plan ya pues sí si dicen que como les decía no hay que equivocarse hay que equivocarse pronto ¿no? para para ver pues no invertir en cosas que no van a funcionar entonces sí definitivamente si pueden tener un prototipo corriendo antes de siquiera hacer arte o sea como para que vean que funciona pues que bueno ahora ¿mande? Regis el game designer digo también dentro de esta onda de contemplativo pues muchas veces pues es el diseño sonoro y el arte juegan un papel fundamental ¿no? entonces pues sí es debatible lo que dices de que se están adelantando yo en vacaciones entre comillas solamente tuve estuve haciendo comisiones así chafitas por eso ni te pedí ayuda porque dije no valen no valen mi tiempo cosas y adelante lo de maya para poder tener un poco más de tiempo para lo de inglés siento que se me está yendo el tiempo muy rápido de inglés solamente llevo un tema o sea ya dejé ni todos mis temas pero igual voy muy atrás ¿tienes un documento donde se necesita o sea de que todo lo que tiene que llevar? no documento sino que se apuntes compañero pero si quieres te lo paso por favor compañera irme sería usted tan amable de hacerme ese gran favor que bueno que bueno que bueno si es a ver pues las comisiones te digo son super chafitas porque ofrezco ofrezco estigos así padres pero también ofrezco como una alternativa de algo que vendía antes y me siguen preguntando son como las descripciones de unos padres y no sé como que les ponía demasiado tiempo y no valían el dinero que estaba cobrando y la gente no quería pagar el precio muy elevado entonces bajé la calidad por así decirlo y les dejé el precio que ellos querían pero pues los hago super rápido son como dulz garabatos pues es perico si tú piensas el de mascarón no sé literalmente es rompido y adictivo vender perico Tristan ya sabe ya están dando tips y cuál en esto lo que quieren hacer Tristan es como estaciones o como pues se supone que la mecánica es que dependiendo de en qué estación estés sea un loop y que la estación en la que estés afecte el mapa de manera ejemplo hay un lago y hay un tesoro abajo si es invierno va a estar congelado y lo vas a alcanzar a ver pero te vas a tener que esperar a este primavera o verano para que se derrita y puedas conseguirlo algo así está bonito o sea pero si es como algo así ¿no? ah sí sí quizá en Pinterest hay más ¿lo encontraste Tristan ese güey? ¿cómo se llama? no sigo buscando ya no me acuerdo bien de su nombre rellenar este hecho no lo tengo añadido creo que yo sí güey no 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 ¿por qué sale esto? es que no me acuerdo la palabra clave aquí es aquí es a ver aquí estamos este es un crack también acá no esto es un crack Gabriel Gómez ¿Dónde estás amigo? ¿Qué? Alex Konstal También es un crack Anderje Nicolás Kass Malik Artur William ¿Dónde estás amigo? Bueno a ver si no Aquí hay una imagen de invierno Me enfadocito el zoom Con esas barritas Aquí no voy a encontrar Primero señores señores Matias Amechil Soren Hizo Ah cabrón no lo tengo No pues a ver Background Color Moods Se me hace raro Background Color Moods Como esto Aquí está Si no se vea como también algo tipo así pues Aquí está ¿Va? Sí 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 o sea que se ve cada época y pues los diferentes niveles como de luces Padre Pues no debería ser difícil Vamos a aclarar a ver ahorita A ver si lo puedo hacer A ver si lo puedo hacer A ver si lo puedo hacer Winter Hasta dónde me da Esto El que tienen ahorita ¿Qué dirían que es? ¿Dónde? ¿Eh? El que tenemos ahorita Yo creo que sería como verano Verano Va a ser que se vea rosita Como por aquí Y lo que sí Todos estos Pues igual estarían muertos Pero no sé Rosa no me convence mucho Vamos a ver Vamos a ver Ya lo conseguí Es este vato ¿Quién? El que andaba buscando A este A ver si es cierto Es que él tenía Me acuerdo Tenía unos ejemplos muy bonitos Digo Ya encontraba Ahí unos Creo que ya no los tiene Creo que ya no los tiene Está bien perro Como que ya pulió su No me dejas ver No me dejas ver No me dejas ver Bueno 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 yo entiendo que es Otoño Invierno Primavera Y verano Si no Y si se nota Muchísimo Que chido Igual y verano Y primavera Me digo No te parecen Pero pues A ver Después si se entiende Como que El tono Digo Digo es Es un ejemplito Pues No 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 está tan acá Pues Bueno Se los pongo En discord También Y este otro Que se me hace Muy bonito Acá ¿Dónde quedó? No tenía un pinterest Por ahí Bueno Ya se me perdió Aquí está Este También está chingón ¿Qué es este? Trae como mucho más Moods No O sea Por ejemplo Este de aquí Puede aplicar invierno Y este también Y este también Inclusive este ¿Ya viste? Otoño Puede ser este 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 Verano Puede ser este 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 Digo Como paletas Pues Están un poco Más dramatizadas Entonces Entonces podríamos Digo Como ir Subiendo Las paletas De color Y tratarlas De adaptar A esto ¿No? De acá No por ejemplo Digo este invierno Por ejemplo Ya parece que está Congelado ¿No? No sé Que tan dramático Quiero Generar Defecto Aquí está Como en invierno Pero es como Un atardecer ¿No? Como que Venga empezando ¿No? Ahí Vale Tíash Pero si Lo revisamos Si quieren La siguiente clase Ya que tenga Súbanme Sus carpetas Como esta La voy a mover Esta Chicos La voy a mover Aquí al proyecto Tres Ok ¿Vale? Y Ahí está Mako ahí No sé Cómo Jalar mi carpeta Pues Le pones En mover Y ya No sé Ustedes Yo le Les digo Yo le pondría Astral Se me hace Más Potente Que viaje Astral Ay Para el lobo Y todo Puede quedar Bien perrón Este Y bueno Ya viendo Su game doc El viernes Especificamos Entregables Y todo De todas maneras O sea Pues desadelante ¿No? Va a ir como Más o menos Por aquí O sea Lo que alcancé A notar A grandes rasgos Ahora Lo que me platicaron Y me presentaron Va a ir Más o menos Por estos Rumbos Aquí les voy a poner Una Un documento Que le voy a poner Notas Videojuego Digo Ahorita Nomás Para no perderlas Y ya me tengo Que salir Si no me van A regañar Sale chicos Entonces les encargo Eso y yo De tarea Me llevo A checarlos Ya está Igual Si quieren Ver algo De lo mismo O sea Vean Este documento Que les Que les estoy poniendo Aquí mismo En esa carpeta Que trae Pendejada Ok Compartir Mover Cómo Cómo Lo mover Así Ahí está Ya se guardó Entonces Aquí mismo Debe estar En chat En whatsapp En discord Ya está En todos lados En discord No lo he puesto Pues si quieres Toda la carpeta Una vez Echala Sale chicos Pues muchas gracias Nos vemos El viernes Igual si Como les decía La otra vez No Si me quieren Contactar Ya saben Por todas las vías Estoy accesible Y también Si quieren Hacer otro O sea Recibir otra Alimentación Pues nomás me dicen Igual Chequen el documento Por si ya quieren Ir adelantando Algo de lo que Les sugiero Por ahí Como lo del Como lo del logo O lo de La imagen De portada Porque lo vamos A hacer Esas dos cosas Es un hecho Que las vamos a hacer Este Igual ya saben Pueden ir buscando Referencias Pueden ir haciendo Un board Pueden Este ir buscando Algo de inspiración Y lo checamos También el viernes ¿Saben? Pues muchas gracias Me despido Que estén bien Bonito lunes Bonito inicio de semana Hasta la próxima Chao Babys Bkit Pueden ir Logout Vamos a ver. 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 Vamos a ver.